Antes que nada tengo que hablar del béisbol cortito, emocionado, orgulloso, el sentimiento patrio, la gritería en la urbanización, en todas partes. Estos son los momentos donde el país se une, estos son los momentos donde el ser puertorriqueño nos llena de orgullo y como lo he dicho muchas veces, cuando estemos en la calle, cuando nos dé coraje con alguien, cuando nos dé un corte pastelillo en el carro, cuando nos molestemos con nuestra familia, con nuestra pareja, pensemos en ese momento, pensemos en estos momentos y vamos a unir y vamos a sentir ese calentón que sentimos anoche por el gran triunfo boricua. Pero yo tengo que seguir acá con lo mío, con las cosas que están pasando. Quiero una foto, si me ayuda producción, hoy fueron unas 3.000 y pico de personas a pedir trabajo, creo que fue en el Pedrín Sorilla, de unas 300 plazas, 3.000 para 300, vamos a ver la fila. Aquí la vemos. Ahí hay alrededor de 3.000 y pico de personas, bueno no se ven en la foto, pero en los alrededores, ahora es más amplia, dicen y calculan en 3.000 y pico de personas, la gente que fue a buscar 300 plazas a CEM, que es una, para no confundir no, a CEM es una entidad afiliada al departamento o bajo la sombría del departamento de salud. 300 plazas, 3.000 y pico de personas. Obviamente eso refleja la economía como está, el desempleo como está. Los testimonios de estas personas, voy a tratar de mañana traer algunos, son desgarradores de verdad. En la insistencia de ellos, pues tratar de conseguir un trabajito. Mientras eso sucede, a mí me encanta que veamos lo que están haciendo nuestros líderes. Mientras toda esa gente busca un trabajo y se matan bajo el sol para buscar un trabajito, vamos a ver qué pasa con estos líderes y con el actual gobierno. Tengo un audio, y le agradezco a WIAC que nos haya facilitado, del senador Cirilo Tirado. Quiero ponerlo, o sea, habla por sí solo, vamos a escucharlo. Yo creo que el gobierno, que nace el gobernador, tiene que ejercer su liderato. Y el liderato se ejerce en una forma firme y convincente y convenciendo a los ciudadanos de que la decisión que tú estás tomando es la correcta. No es con mensaje, no es con frase, es con acción. Y los legisladores están haciendo propuestas. Muchas propuestas buenas, otras propuestas no tan buenas y otras propuestas que parecen de locura. Pero ha sido así porque no hay liderato, porque no ha habido una comunicación efectiva con el Ejecutivo donde podamos sentarnos a plantear esto es lo que hay. No lo estoy diciendo yo, y llevamos desde que empezamos el programa hace un mes y pico en este tema de quién gobierna el país. Ese Cirilo Tirado, los que están en su casa, senador por el Partido Popular, está diciendo el gobernador, que es el presidente del Partido Popular, no está ejerciendo el poder. Honorable Alejandro García Padilla, ese Cirilo Tirado que lo dice. Pero es que yo tengo que decir que hay mucha gente que lo dice. Yo lo he dicho en repetidas ocasiones. O sea, señor gobernador Alejandro García Padilla, quien de verdad estimo y respeto mucho, tenemos que empezar a gobernar, tenemos que empezar a ponernos a agarrar el toro por los cuernos. Un equipo de fútbol, por ejemplo, un equipo de béisbol, hermano, que estamos en el béisbol, que son nueve. El dirigente toma las decisiones y punto. No reúne a los nueve, a los quince, a los veinte componentes de todo el equipo de pelota para ver qué vamos a hacer, o le manda mensajes, o qué sé. No, no. El dirigente del equipo toma la decisión y punto. Usted es el gobernador de este país. Usted tiene que estar al frente y tomar las decisiones. Y su mismo, ahora no somos nosotros, ni la prensa, su mismo equipo de trabajo, su gente, está diciendo que no hay liderato. Señor gobernador, necesitamos que salga el líder.